Bienvenido al Rincón de Terror Podcast, donde a partir de este momento empieza tu recorrido al Mixtla. El espectáculo en México se ha envuelto en grandes polémicas y apariciones de una de sus más grandes figuras. El día de hoy nos encontramos reunidos para hablar del caso Pedro Infante. Si no conocías de ello, quédate en este video que vamos a hablar del tema. Fue un actor y cantante, teniendo un legado hasta el día de hoy muy consolidado, pero que de manera lamentable perdió la vida en un accidente de avión el 15 de abril de 1957. A partir de este punto, el mundo jamás olvidó ese día. Por ello, sus obras siguen siendo consumidas por miles y millones de personas. Y no es extraño que muchos aseguran que el fantasma de Pedro Infante sigue presente hasta el día de hoy. Son muchos los casos documentados donde gente asegura haber visto el fantasma de Pedro Infante. Y uno de los sitios donde se dice que tiene mayor presencia son los estudios Churubusco. Este es un lugar que frecuentaba y donde terminó de grabar muchas de sus grandes películas. Por ello, se le relaciona con el sitio porque su energía quedó ahí. Y es a lo largo de los años que los empleados han reportado que en ese lugar todavía se puede escuchar a Infante por los pasillos, ya sea chiflando, cantando o tocando el piano. Es una larga carrera de varias generaciones que cuentan lo mismo. Otro sitio donde algunas personas afirman haberlo visto es en la ciudad de Mérida. Eso porque en ese lugar es donde perdió la vida. Por ello, algunos aseguran que su alma sigue sin descansar. El avión cayó cerca del centro de la ciudad, en donde el día de hoy hay un parque temático del cantante. E incluso un busto de Infante cerca del lugar donde cayó, para que la gente jamás olvide dónde ocurrió el hecho. Y es por ello donde vecinos aseguran que hasta la fecha de hoy ven sombras extrañas y silbidos. Debido al sitio por tradición, se piensa que el fantasma de Pedro Infante sigue rondando por el lugar. Finalmente, un caso conocido es donde se vio envuelto el famoso cantante Mijares. Fue durante la época cuando todavía existía el programa Siempre en Domingo. Manuel se encontraba grabando un nuevo disco. Fue en ese momento cuando todos los trabajadores pudieron ver cómo se caían cosas e incluso se arrastraban al caer. Muchos terminaron por asegurar que ese era el fantasma de Infante, ya que había grabado antes, en ese mismo lugar, muchos años antes. Deja tu comentario y tu aporte en el video que estaré leyéndolo para la siguiente edición.